Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, siempre esta diagonal primero, sería 4 por 9 es 36, baja el más, ahora 3 por 5 es 15 y ahora los que están abajo, 3 por 9 es 27. Ahora sumamos arriba, 36 más 15 resulta 51 y con el 27 se pueden simplificar porque se pueden dividir ambos entre un mismo número, en este caso ambos se pueden entre 3, o sea tercia, 51 entre 3 es 17 y 27 entre 3 es 9, hasta ahí porque 17 y 9 ya no se dividen entre un mismo número, así que fin. Gracias por ver el video.